En el 2011, Lady Gaga y Bradley Cooper eran de los nombres más sonados en la industria. La primera había lanzado con gran notoriedad el disco Born This Way y el segundo lanzó con tremendo éxito la secuela de The Hangover. Hoy, en el 2018, Lady Gaga, con contadas excepciones, solo se baila en el Downtown, mientras que Cooper es más reconocido por la voz de Rocket Rahun. Ambos personajes pasaron por esta montaña rusa de exceso y éxito y ahora me imagino que, estando en sus casas más aburridos que Joven Utopía, se animaron para probar algo diferente. En un caso, dirigir su ópera prima y en el segundo, tener por fin su gran protagónico. Fui al cine, obviamente, esperando un burdo vehículo para capitalizar el nombre de una cantante pop tipo A Los Crossroads de Britney Spears o El Burlesque de Cristina Aguilera o El Motor y Motivo del Grupo Cinco. Mi medicina, solo nos dieron dudas. ¿Qué pasa, Lucho? Es Fabiola, ¿verdad? Pero en el corazón no se manda. Sin embargo, el resultado está dentro de lo mejorcito del año. Y aquí te contaré mis razones por qué. Nace una estrella 2018 está contado con el mismo título, directa o indirectamente, un montón de veces. Hey. I just want to take another look at you. Hey, Esther. What? I just want to take another look. Hey. What? I just want to take another look at you. Es parte de una serie de narrativas con las que se construye el sueño americano en el imaginario popular. Cualquiera puede cumplir sus objetivos. Ya sea pasar de nerd a superhéroe o de una mesera a una superestrella pop. Es lo mismo. Hay como plantear estas historias como fantasía a lo La La Land, pero también se puede plantear con un aire de verdad. Un aire que no sería nada si es que no creyésemos al final en el romance de nuestros protagonistas. Es entonces que nuestra estrella 2018 brilla por encima de sus pares. Ambos están a la altura para darle verosimilitud al romance y elevar los diálogos y los momentos de una historia que sí ya hemos visto miles y miles de veces. Pero claro, en el arte, en la escritura, en el cine, la diferencia siempre va a estar en la ejecución. Bradley Cooper ya cae re contra antipático. Es pepa, actúa bien y ahora escribe, dirige y produce. Es la respuesta caucásica al multifacético Donald Glover. Las otras versiones de Nación Estrella visualmente están alineadas al estilo clásico julio-dudense, un tanto estáticas, pero funcionales. Sin embargo, Cooper planteó una puesta en escena con una cámara en el mando que definitivamente le dio otra intensidad. Y es el choque sonoro entre los momentos de la bulla y la intensidad de la fama, contrarrestados e inmediatamente con la soledad que vive cualquier persona. Aquí él lo explica mejor. La cosa sobre la fama que me encuentro fascinante es el elemento sonico, y eso es lo que tenemos en el filme. A eso se le suma ese ojo y oído para plantear estos pequeños momentos reconocibles en cualquier relación. En otras películas similares tenemos una seguiría de escenas a forma de collage presentando la locura y el ascenso de la fama acompañada de una canción de pop que se sonando en las radios. No, aquí Cooper adora el silencio, y yo le agradezco por ello. Por otro lado, Lady Gaga es de esas personalidades que inmediatamente reconoces como talentosa, la cual lastimosamente nunca pudo encontrar vacilón en sus canciones. Ahora ya es otro nivel. Demostró que puede ejecutar un rango de emociones brutales, desde la insatisfacción de la clase trabajadora hasta la gloria de los semis, sin perder esa aura de vulnerabilidad y ternura hacia un rockstar mitad Neil Young mitad Chris Cornell. Sí, Gaga ya había ganado un gol en Globes, pero no es como que le preguntes a cualquier persona quién es Lady Gaga y te responda Ah, sí, es actriz. No, ahora la cosa es totalmente diferente. Y justo cuando estás viéndola como una chica humilde, sale ese bozarrón y dices Ah, ya, verdad que era Lady Gaga. Botos también para la gente que aparece como Sam Elliot, Andrews Dice Clay y Dave Chappelle que levantan momentos que, bueno, están un poquito flojos. Las canciones merecen un punto aparte. La música, al igual que el relato, también tiene un aire atemporal. Solías canciones que son mitad country, que nos reflejan un poco hacia los años 50s y 40s, y un aire de rock que, bueno, es un poco hacia lo que se hizo incluso hasta mediados de la década pasada. Ya me imagino cómo será de acá a 10 años cuando salgamos con un nuevo remake. Ya serán básicamente canciones electrónicas y la lucha será a ver quién pueda samplear mejor. En fin, nace una estrella 2018. Es una buena película. Refleja que puedes hacer relevante un producto que en otras manos pudo haber sido tranquilamente cualquier cosa. No es una obra que choca o mueve con los insides de la fama brutales que maneja, por ejemplo, Boya Horseman. No es lo suficientemente honesta y cruda como para satisfacer tanto cinefilos antipáticos como yo, como el resto de personas de este lindo mundo. Así que ya sabes, déjame en los comentarios qué opinas de National Estrella 2018. Si te gustó o si parece que es puro humo que Fantásticos de Lady Gaga han levantado como algo más. Algunos dicen que es fija para los Oscars. Yo también me animaría a colocarla en ese lugar. Todavía queda una buena parte del año y obviamente recién estamos entrando, ¿no? A esta etapa donde salen verdaderas propuestas interesantes a la luz de los Oscars. Así que bueno, vamos a ver cómo va calentando este año que aparentemente ha sido superhéroes, superhéroes y solamente superhéroes. Así que nada, soy el Barba del Cinesmero, me despido y nos vemos en un próximo video.